Hola chicos, bienvenidos a PatryGurumis, yo soy Tris y en el vídeo de hoy os traigo el patrón de este gorrito de muñeco de nieve para bebés de 6 a 12 meses. Es un patrón muy fácil de hacer y la verdad es que ha quedado precioso, creo que os va a encantar. Y la verdad es que a mí el acabado me ha encantado, queda precioso y puesto es una pasada. Así que nada, vamos a ver cómo se hace. Comenzamos la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahora y 6. Cerramos el anillo y comenzamos la vuelta número 2 en la que vamos a hacer un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo huequito, 1 y 2 y lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo y un aumento. Ponemos el marcador y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 haremos dos puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador, 2, y un aumento. Y debemos de repetirlo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 haremos tres puntos bajos y un aumento. Hacemos el primero, ponemos el marcador, 2, 2, 3, y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 6 haremos cuatro puntos bajos y un aumento. Hacemos el primero, ponemos el marcador, 1, 2, 3, 4, y un aumento. Se me ha escapado. Y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Hacemos el primero, ponemos el marcador, 2, 3, 4, 5, y un aumento. Y hacemos un aumento. Y hacemos un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 8 haremos 6 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador, 2, espera, ahora, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 9 a la 17 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. Ahora vamos a cambiar al color rojo y vamos a hacer la vuelta 18 en color rojo haciendo un punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Ahora, puntos cadena, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, vale, vamos a hacer lo que sería la parte de las orejitas, entonces vamos a continuar por filas, hacemos un punto cadena, giramos la pieza, hacemos una disminución, 2 puntos bajos, 1 y 2 y una disminución, muy bien, en la fila 21 hacemos un punto cadena, giramos la pieza y hacemos dos disminuciones, 1 y 2, en la fila 22 hacemos un punto cadena, giramos la pieza y hacemos una disminución y en la fila 23 vamos a hacer 10 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, estiramos el hilo y lo cortamos, muy bien, lo cortamos y lo sacamos y ya no se nos deshace, ahora vamos a coger el gorrito, lo vamos a doblar por la mitad de lo que hemos hecho de la orejita, así, dobladito por la mitad y nos vamos a saltar 18 puntos hasta el otro extremo, vale, más o menos que quede igual, entonces aquí sería el punto en el que vamos a empezar la otra oreja y vamos a repetir las mismas vueltas de la vuelta número 19 a la 23, vamos a repetir exactamente lo mismo, entonces haremos las dos puntos cadena, los cinco puntos bajos y bueno, así continuamos hasta tener la oreja exactamente igual que la anterior. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ya hemos hecho los tres puntos bajos y ahora vamos a continuar con un aumento. Entonces, lo que sería la vuelta número 13 serían tres puntos bajos y un aumento. ¿Vale? Entonces vamos a repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 14 vamos a hacer cuatro puntos bajos, el primer punto raso lo vamos a saltar y hacemos el punto bajo en el primer punto bajo que hemos hecho. Entonces, hacemos un punto bajo, ponemos el marcador, dos, tres, cuatro y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y por último, en la vuelta número 15 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. Bueno chicos, pues esto ha sido toda la parte de tejer. Los ojitos y lo que es la boquita son botones de color negro. Y bueno, solo nos quedaría montarlo que os lo enseñaré en el siguiente vídeo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, compártelo en tus redes sociales para apoyarnos a mí y al canal. Dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete si no estás suscrito al canal ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.